Hola Camilista, bienvenido a este tu canal de Youtube Vacaciones con Camilo Sesto Azafatas, coristas, amigas, artistas, gente que conocía a Camilo Sesto siempre conjuntamente con el gran compositor, cantante, autor y productor Camilo Blanes Cortés, Camilo Sesto Míralo con detalle y conoce a las amistades a la gente que vivió y convivió con Camilo Sesto Estamos en julio, el verano en España Vacaciones con Camilo Sesto Disfruta de este capítulo y conoce un poquito más de la historia de Camilo Sesto Gracias amigos, saludos cordiales Josefina Carmen Ferrer Navarro y Juan Carlos Pérez Seguir Sigue con las imágenes de Camilo Sesto sus amigos, sus artistas y la gente que la conoció y convivió en su vida Sim climacteriales Jamilares Camilo Sesto Sus y Foot Son Très Taiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.